Más Fútbol Porque esto es más fútbol ¿Es que no puedo mirar? Sí, porque el otro día también te decías algo No sé Es momento de hablar de Central Córdoba Cacho En el primer bloque cuando nos íbamos a Güemes Dijo algo que puede ser El viernes va a jugar contra River En tres días, en el único Merin había Hablado algo y bueno, Coleoni En una nota que a ver Yo la vi en la nota, creo que la vimos todos En realidad son declaraciones indirectas Porque el periodista pregunta Si un sí o un no Entonces al decir Al responder Ya uno la arma, la respuesta Porque le preguntaron a Merin si quería jugar En el estadio único o en su cancha El partido con River Y él dijo, en mi cancha, en la cancha de Central Córdoba Pero también pasa, también No, bueno, pero no está mal que lo diga No, al contrario Yo creo que contra River jugaría yo en el estadio de Central Córdoba ¿Sí? ¿Sí? Otro equipo sí jugaría Pero contra River Yo jugaría en el Es como lo llevó Arsenal a su cancha Sí, igual lo de Coleoni fue más directo Ya no estuvo en mi cancha todo Hablando con un canal Pero, 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 escucha ¿Por qué? ¿Pero por qué no quieren jugar en el estadio? Coleoni, lo que dijo Que también lo dijo en un tono cocoso O puede ir también por ese lado Estoy aclarando para no sacarlo de contexto Dijo En el estadio único somos visitantes Porque ni siquiera entrenamos allí Y bueno, ahí para mí Tiro una Tiro algo como para decir Che, vamos a practicar más seguido en el estadio Ojo, también Sí, que también hizo la comparación Porque antes del partido Entrenamos una sola vez No entrenan en la bombonera ni en el Monumental ¿Cómo? Boca y River no entrenan en la bombonera ni en el Monumental Pero para hacer fútbol, sí, Cacho ¿Cuándo? Y un día Boca andre en el predio Pero bueno, para Cacho, para Y River también Para Cacho, para Yo te voy a decir, para Yo te voy a decir una cosa Las medidas que tiene en el River Camp Son las mismas que tiene el Monumental Las mismas Está bien Lo que tiene Boca es la misma medida de lo que tiene Hoy Central Córdoba tiene un estadio Con unas medidas diferentes a lo que entrenan en el Biosen O en su cancha Es decir, que es diferente Sí, es diferente Y sí, tiene razón Si dijo eso Tiene para mí razón Bueno, igual el fútbol es el mismo de siempre Sí, olvídate Olvídate No, no, no pongamos a la cancha como un pretexto De que un equipo puede ganar o perder por la cancha Menos en un estadio multinista Pero sí que vos podés Practicar de la misma manera O las mismas jugadas Las mismas dimensiones Y sí No es lo mismo jugar en la cancha de Arsenal Que jugar en el estadio único ¿Me entendés? No, jugar en la cancha argentina Que es parecido, calculo Las dimensiones con la de Central Córdoba Y sí Y bueno, y para mí Y jugó igual que el partido en el estadio único Hoy Colioni hizo el mismo esquema Que va a hacer contra Rivas Para mí, ¿eh? No va a cambiar Seguro, no va a clarificar Para mí no va a cambiar Y va a jugar a un error de los defensores de River Que no son de lo mejor Pero bueno Después de un partido difícil de analizar Por cómo se dio Era domingo a las 14 Sobre mesa Sí Cacho, no pudiste dormir la sieta, ¿no? No, después sí le pedí un toque Ah, después le metiste un ratito En el entretiempo Y sí, me cabeceamos un poquito Ahí vemos alguna jugada, Cacho Sí Argentino y Junior Tuvo obviamente Lo que decía hace rato Que tuvo el 70% de posesión Pero nunca fue claro Fue punzante Lo que sí encontré Fue algunas descoordinaciones Entre los extremos laterales Junto con los stoppers Hablando de la relación Con esta jugada El pase que le pusieron Entre Betín y Salomón Y Rentería Junto con Bay Defensivamente Mirá, ahí está el pase que digo ¿Ves? Rentería y Bay Uno salió Y el otro quedó a destiempo Y terminó una jugada de peligro Que después se va al remate fuerte Un punto a tener en cuenta Porque el pase anterior También entre líneas fue Ahí está el pase que digo Porque no se sabe quién marca quién Cómo es que se repliega Central Córdoba En esa línea de cinco ¿Qué hacía Central? Tiraba la pelota para que Jiménez corra Que es muy pillo Y aquí en esta le faltó A mi gusto pegarle directo Y no buscar justamente la gambeta Central Córdoba Desperdicia a Brochero Y a Sequeira Por estar pensando aquí el remate de Vega Pensando más En destruir que construir Cuando tenía la pelota No tenía variantes Llegó A través de De esta buena de Merin Sí, un remate de Merin Ahí uno dice una buena respuesta Pero no sé hasta qué punto Porque no tenía Estaba muy tapado Merin Pero mirá No tenía delanteros de Argentinos Juniors Porque si vos te das cuenta Fíjate por dónde pasa toda la pelota Y mirá cómo termina el rebote Al medio Con cuatro jugadores de Central Córdoba Pero viendo el defensor E ir a buscar el rebote Sí, esa pelota Encontramos alguna situación Con el cabezazo de McAllister Y después Andrés había llegado tarde Y termina golpeándolo Esta Merin también Cubre su palo Sí Como tiene que ser Es lo más importante a veces La posición del arquero Otra vez el pase entre el stopper y el lateral Y el remate que se va desviado Una buena asistencia de Carvajal Que era uno Igual que Carvajal Florentín También tiene buenos jugadores Milito Que ha mejorado Ya no es el argentino Desde las primeras fechas Después del triunfo Mirá, el remate Y es la posición de Merin Bien ubicado Para controlar esa pelota En un remate débil Pero le vino bien a Merin En este partido Le vino bien porque Contra Lo que sí le cuesta abajo Con los pies Que seguramente también tiene que ver Con el ritmo futbolístico En otras chances Pero no hemos contado Alguna situación clara Que por ejemplo Entra el Córdoba La tuvo Con Platense El cabezazo de Latancio Y en los cambios A mí Porque ya lo vamos a ver En los apuntes Mirá Los remates Como se va Terminó El partido Obviamente Un punto que suma Más que nada Para el descenso Y aparte por lo que es la cancha Por lo que es la cancha De Argentina Que a todos Se los complica Cualquier equipo Que vaya a la paternal Sabe que la pasa mal Perfecto Yo creo que el partido Era Platense O no Si Si El partido Era Platense Si Bien Hay apuntes Cacho Si Me olvidé No lo sé De memoria Listo Perfecto Ahí lo tenemos en pantalla Los apuntes Que obviamente Viendo el partido Tenía ahí La libreta en mano Eso es lo que decía Demasiado repliegue Los 90 minutos Con el partido empatado Entonces El repliegue De Central Córdoba Quiere decir Que está la expectativa De algún contragulpe De algún error Pero Hasta cuando Central Córdoba Se va a replegar Con el partido empatado Tanto de local Como de visitante Eso es lo que A mi gusto No Lo noté como Como raro Bueno La presión aislada Y esporádica Porque Central Córdoba No presiona Siempre Presiona en un momento justo Que es cuando se demora La salida De los centrales Y ahí fue donde apuntó Y le pasó a San Lorenzo Y le pasó a Aldo Sivi Que Central Córdoba Cuando presionó En la zona de los centrales Con el equipo Desguarnecido Llegó a los goles Y aquí Por eso es que Hay más de cuatro pases Entre los centrales Cuatro, cinco, seis El pase Y cambian de lado Y empieza ese juego Hay un recolón Y pega el grito Y salen a buscar Esa presión Y bueno Así le ha ido bien Hubo pases filtrados Entre los estopes Laterales Lo que decía Y la coordinación defensiva Entre Valle Rentería Y Betín y Salomón Es lo que seguramente Germán Habrá que apuntar Que en ese espacio Que hay a la hora De defender ¿A dónde se mete Valle cuando se defiende La línea de cinco Y dónde se mete Betín Yo creo que Rentería está pasando Un momento De confianza ¿Sí? Que tienes que volver a hacer A dar dos pasos para atrás Y decir Bueno ¿Qué es lo que mejor hice? Claro Esto Cumplo con eso Que por ahí Lo que menos Que no me está saliendo bien Esto, listo Pero eso es Cuestión del mismo ¿Me entendés? No es cuestión Ni del técnico Ni Es cuestión del mismo Que eso está bueno también Sí Tenemos Algunos apuntes más Los cambios sin gravitación Entre Rosales Juan Cruz González Ninguno de los dos Hizo demasiado en el partido No era a mi gusto Para que salga Ni Sequeira Ni Brochero Que son los alas Son los sequemos El perrito barrio No fue ni al banco No, yo Sequeira No lo hubiese sacado tampoco Sí, no Aparte me parece que Sequeira la posición No es tanto de extremo Me gustaría que juegue Un poquito más Al lado de Jiménez Porque sabe el área Tiene gol Pero el ¿Cómo se llama? El muchacho que entró El sobrino nieto de Maradona Lo tenemos Lo tenemos ahí Ahí viene Ah, sí Vamos con Otra de los apuntes El exceso de confianza Y el exceso de retería Que decimos que tiene que ser Más cuidadoso con la pelota Y sobre todo en defensa Hacer cumplir con lo que Con lo que sabe Que defender Sí, volve un poquito para atrás Pero para mí es un gran jugador Tiene muchas virtudes Tiene muchas más virtudes Que defecto Pero eso defecto Lamentablemente Capaz que en otro momento No se la estaba moviendo Ir a lo seguro Hoy se está anotando Se pudo pagar caros O dos errores La pagó caro Con Platense En esta ocasión Cerro para mí No fue preciso En los pases Para pasar de la recuperación A la elaboración de juego En esa transición De defensa-ataque Porque cuando Central Córdoba Recupere la pelota Lo que vimos hace rato Con Güemes A Central Córdoba Le está costando eso De dar el pase justo Porque Central Córdoba Si quiere jugar Con el repli Va a tener que ser rápido Y preciso No es que va a tener La pelota cerro Va a abrir Por los costados Porque no tiene un 8 Ni tampoco tiene Por ahí otro volante Interno Como para jugar Demorar la jugada Es lo que Falta Falta un Ahí está Bueno Lo que le decía Hernán Para mí Hernán López Muñoz Que está préstamo De River Ha mostrado nuevamente Un ingreso Que puede ser el nexo Ese jugador puede ser Una parte muy importante Cerro y ese jugador Si ¿Me entendés? Cerro por ejemplo Te va a dar la pelota redonda Si Y se la puede dar A este muchacho Muñoz Hay que resignar seguramente A un hombre Para mí puede ser atrás Y si Lamentablemente si Para que Central Córdoba Tenga más juego Pero al dársela a Muñoz Él te puede dar una pelota Porque tiene buenos perfiles Va bien adelante En cara El 1-1 Puede ser Eso es lo que le digo yo Que puede ser Nexo para mí Pero es él O Perrito Barrio Para mí Por eso va al banco Él o el Perrito Barrio ¿Puede jugar él El viernes? Yo creo que sí Vigo podía jugar en Colón Ferreira jugó Entonces yo creo que sí Sí No creo que haya Sí, sí No hay Eso ya no Y bueno Lo que decíamos De Mering Que mostró seguridad En los remates A su arco Lo mismo que en los centros Por arriba Creo que es el último Si no me equivoco El último Sí Pero esto Apunta Y bueno Lo que decíamos Que obtuvo un punto En una cancha Difícil con un planteo Al contra golpe Está bien Yo creo que hizo El mismo planteo Muy bien Cacho Hizo el mismo planteo Saludalo Muy bien Le dije 8 puntos 9 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No pero Yo creo que Hizo el mismo planteo Que viene haciendo Todos los partidos Este tema Que no aprovechó Algún error Que haya tenido Argentino Junior ¿Sí? Como lo tuvo San Lorenzo Como lo tuvo Aldo Sibi Esta vez no se equivocaron Y bueno Terminó 0 a 0 Yo creo que cuando se equivoque Es gol de central ¿Me entendés? Pero bueno Yo sigo bancando Porque sumó un puntito Por lo menos Ahora Está invito El visitante central Sí Es muy bueno Es muy bueno Lo que está haciendo El visitante central El tema es que hay que Acá de local Habría que sumar Algunos puntos más Siempre está abierto A la historia ¿Por qué no el viernes? Puede ser Bien Lo cierto Que hablando del viernes Y de posiciones Ahí tenemos Las posiciones De esta zona Colón 20 Clasificado ya ¿No? No Qué mufa que suena Va Te pregunto ¿Qué es? Qué mufa que es No pero Perdió con River Un partido Que se puede perder Sí Era un partido Que podía perder Colón Fue un gran partido 15 River 15 estudiantes Que está jugando Sí No perdón Estudiantes no están jugando Me perdí Racing Le ganó 1 a 0 Aldo Sivi Sí Sobre la hora Con el gran de Cauterucho Sí Racing 15 Un robo a mano armada Sí Racing le regalaron Lo de Bigliano Fue increíble San Lorenzo 14 Mirá Racing No tendría que estar ahí No Dos puntos menos Claro No 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 Y estudiantes mirá Con el gol que hizo Lo último Dos puntos menos Mirá vos Cómo estaría La tabla El Rosario central Ganó a un Banfield 10 magos Sí Con jugadores Suplentes en reserva Y perdía Y perdía central Sí Bueno central Córdoba 13 Banfield 13 Rosario central 12 Está todo abierto Si te acuerdas Si ganan los pasos River Puede quedar segundo Mirá vos Ahí está Es que ganan la River Es complicado Escuchá Pero si vos tenés la mentalidad De que vas a jugar Contra River Y lo vas a ir a respetar Olvidate Bueno En la cabeza es una cosa Que el técnico lo respete Con su táctica Colón le fue a jugar A River Salió un partidazo Salió un partidazo Que quedó con uno menos Y eso lo complicó Sí Pero yo creo que Ojo Central tiene para ganarle a River La fecha empieza el viernes Tempranito 15.30 Talleres Unión 19 Aldocibe Rosario central 21 a 15 En el estadio único Madre de Ciudades central Córdoba River Nos conviene que gane Aldocibe ahí a central Porque central si gana Se te puede meter Ya en zona de clasificación El sábado a las 14 Newells Patronato 14 también Sarmiento Lanús 16.15 Vélez Huracán 18.30 San Lorenzo Argentino Que empaten Eso San Lorenzo Argentino Que empaten Y se va a cerrar la fecha No falta todavía Sábado a las 21 Boca Atlético Tucumán Domingo 14 horas Colón Godoy Cruz Partido ganable No Qué mufa que sos 16.15 Es el clásico Estudiantes y gimnasio Zik, zik, zik El tripero Papá Gimnasio Perdió un partido Con Patronato Bueno también Pero ojo Patronato le mató 18.30 Arsenal Racing 21 Independiente Defensa y Justicia Cierra en el lunes Banfield Platense Vos sabés que Llegó hoy en la mañana Y estaba llorando Hernán Ramos Después Estaba llorando No quiero andar mucho En ese tiempo El director Me dice que se va Que se va el tiempo Pero queda un bloque más Así que Seguí con nosotros Hay más fútbol Ya venimos No quiero any No quiero Hasta significance außer